¿Sabes qué porcentaje de la biodiversidad del planeta tenemos en la comunidad andina? Entre los países miembros de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, concentramos más del 20% de la biodiversidad del planeta, 25% de la Amazonía y una extensión de bosques que ocupa cerca del 50% de nuestros territorios, resguardando así cerca del 10% del agua dulce en el mundo. Todos somos Comunidad Andina. En el marco del periodo ordinario, la plenaria del Parlamento Andino se reunió en sesión conjunta con las comisiones segunda de Senado y Cámara de Representantes de Colombia para debatir los retos legislativos de la UNASUR y el fortalecimiento de las fronteras. El Parlamento Andino se reunió en sesión conjunta con la Comisión Segunda del Senado de la Cámara de Representantes de Colombia, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador. En primera instancia, se debatió sobre los desafíos legislativos de la UNASUR. Es algo que tenemos que construir colectivamente los pueblos, a través, por cierto, de aquellos organismos que los expresan y los representan. Bueno, yo considero que es una realidad la existencia jurídica de la Unión de Naciones Suramericanas y debemos ir un poco más adelante previendo qué puede ocurrir una vez se constituya ese Parlamento Suramericano. Imagínense que un colombiano o un ecuatoriano o un boliviano pudiera venderle cualquier producto, cualquier servicio ya no a 40 millones sino a 400 millones. ¿A quién no le interesa tener además un pasaporte suramericano para poder circular por Brasil, por Argentina, por todos lados, comerciar, trabajar, ejercer su profesión, su actividad económica? Durante la sesión también se determinaron elementos importantes en materia de legislación para lograr la interacción y fortalecimiento de las fronteras. Bueno, se está avanzando, creo que con pasos firmes en esa materia y sobre todo el Parlamento Andino va impulsando las asambleas fronterizas a las cuales nos hemos referido en la ponencia hace un momento y ellas son espacios de concertación, de encuentro, de propiciar el desarrollo sostenible de las regiones limítroces, pero también la comprensión, el entendimiento entre nuestros pueblos. La sesión fue vital para determinar la importancia de la participación de gobiernos, instituciones y ciudadanos en el desarrollo de las ideas planteadas con base en las estrategias para el desarrollo fronterizo y la unión de naciones suramericanas. El Parlamento Andino y el Instituto de las Américas se dieron cita en el foro Estrategias para luchar contra la corrupción en la región andina. Las conclusiones de este evento serán estudiadas por el organismo para realizar proyectos de armonización legislativa de este tema en la región. Parlamentarios andinos y miembros del Instituto de las Américas se dieron cita en el foro Estrategias para luchar contra la corrupción en la región andina. Durante el evento se planteó la participación activa de los ciudadanos en la creación de mecanismos de cooperación y solidaridad para luchar contra este problema común. El abatir la corrupción debe de ser a través de los valores. En nuestros países debemos implementar las estrategias necesarias para que exista mayor cooperación y una mayor confianza entre todos nosotros para luchar contra este problema que está abatiendo a miles. En la medida en que podamos ser ciudadanos conscientes y que ejerciten sus facultades, sus derechos y su capacidad de exigirle cuentas al poder público, en ese sentido es que podremos nosotros avanzar realmente en el camino de combatir la corrupción. De la mano del Instituto de las Américas, el Parlamento Andino realizará proyectos en materia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la región. El Instituto de las Américas va a desarrollar esos eventos, tipos de eventos, para que se comparten lo que hacen los investigadores y los profesores en Francia y lo que se hace a nivel del Parlamento Andino. El Parlamento Andino y en especial la Comisión Tercera tiene como una de sus finalidades poder construir una agenda estratégica andina de lucha contra el narcotráfico y corrupción. El foro en el que estuvimos hoy hace parte de las actividades de esa agenda en donde queremos invitar expertos en el tema, expertos internacionales que nos den su visión, nos den una perspectiva y nos den herramientas de cómo poder trabajar este flagelo que nos afecta a toda la comunidad andina. Gracias a estos escenarios, se podrán desarrollar estrategias para fomentar la lucha contra la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países de la comunidad andina. El Parlamento Andino y la Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior de Colombia trabajan en una propuesta para actualizar la normativa en materia de propiedad intelectual que existe en la comunidad andina. El Parlamento Andino y la Dirección de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y la Dirección de Justicia de Colombia llevaron a cabo un foro para determinar cuáles son las problemáticas que existen en la comunidad andina respecto a la violación de la propiedad intelectual. Bueno, este es el primer paso de varios foros que queremos hacer en cada uno de los países miembros en donde queremos que expertos del tema de propiedad intelectual de cada país se sienten a debatir, a mirar cómo está la situación en su país y nos entreguen los insumos para sentarnos con el gobierno colombiano, con el gobierno y los otros países y poder construir un modelo de decisión que tiene que ser aprobado por el Parlamento Andino para que entre en marcha lo más pronto posible. Actualmente en la comunidad andina existe la decisión 351 de 1993, la cual menciona que cualquier país miembro concederá a los nacionales de otro país la misma protección no menos favorable que la de su país de origen en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual. No obstante, con el auge de las nuevas tecnologías y el Internet se hace necesaria la actualización de esta norma comunitaria. Se trata de evaluar la necesidad y conveniencia de actualizar la normatividad comunitaria en materia del derecho de autor y derechos conexos. Tuvimos varias ponencias en el sentido de revisar uno por uno los distintos aspectos del derecho de autor que se relacionan con la problemática actual. La legislación en materia de derecho de autor tiene que reaccionar a los retos del uso de las obras en Internet. Es decir, que la legislación de derecho de autor y ojalá la normatividad andina tiene que responder a la necesidad de garantizar que en nuestros países se respeta el derecho de autor cuando la gente utiliza la música en Internet o ve películas en Internet o baja libros de Internet o descarga software de Internet, lo haga respetando el derecho de autor. La idea de estos foros es que en la comunidad andina existe una norma comunitaria eficaz en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. El Parlamento Andino se une a los esfuerzos nacionales orientados a superar la fuerte ola invernal que azota a Colombia. Usted puede hacer sus donaciones hasta el próximo 14 de diciembre. Para mayor información, visítenos en www.parlamentoandino.org. Hasta aquí Punto de Fusión del Parlamento Andino. Recuerde seguirnos a través de las redes de Facebook y Twitter. Soy Gladys Buitrago Caicedo. Nos encontramos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!